Hola, hoy te enseño cómo seguir impulsando el crecimiento de tu red de clientes. Te voy a compartir tres tips clave para seguir buscando clientes y generar más ingresos por campaña. Tip 1. Comparte tu catálogo y nuestras novedades. Recuerda que tu catálogo es tu gran vitrina y si lo que buscas es incrementar tus ventas, entonces debes compartirlo a todos tus clientes y contactos continuamente. Postea y comparte en redes sociales nuestros links de catálogo digital y deja tus números de contacto. A mayor número de veces de difusión, tendrás la posibilidad de encontrar más clientes. Y no te olvides de pedir referidos. No te quedes solo con compartir el catálogo. Si lo que buscas es concretar una venta, recuerda que la comunicación es clave. Por ello, al momento de compartir catálogo, recalca las ofertas y promociones, lanzamientos de nuevos productos, los productos preferidos de tus clientes que los pide campaña a campaña, la confirmación de sus pedidos, recordatorios de pago y toda la información que sea de su interés y consulta frecuente. Tip 2. Deja huella en tus clientes. Si un cliente te compra siempre es porque le gusta lo que vendes, le ha funcionado tu servicio y le das no solo lo que necesita, sino lo que quiere. Crear este nivel de satisfacción generará confianza y te referirá a otros clientes de forma natural. Es por eso la importancia que dejes huella en tu servicio para crear esas buenas referencias por el boca a boca. Tip 3. Ten disciplina y constancia. La base del crecimiento de todo negocio es la actitud ganadora que le coloques a tu emprendimiento. La gran pregunta es, ¿cuánto estoy dispuesta a ganar? Pues tu recompensa a tus ventas vendrá en proporción al esfuerzo que le coloques. Te sugerimos plantearte metas de ganancia y establecer horarios para dedicarte a llamar y visitar a tus clientes. Y así, brindarles una mejor atención. De esta manera, tu tiempo será invertido de forma productiva y tú verás la rentabilidad de tu negocio en función a tu constancia en ventas. Aplica estos tips y verás cómo atraes nuevos clientes. ¡Nos vemos!